¡Uuuuh! 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 Ella quiere viajes con mochila, vestirse de asesina, besar a un picaflor, sangrar con esas flores que respira, celebrar la indisciplina, un grito alentador. ¡Uuuuh! Y celebrar que está viva, hecho un campo en libertad, para ganar las heridas, con poder y tristeza. ¡Uuuuh! 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 Gracias por ver el video.